Nunca falta alguien que ancla tu cámara en Zoom en vez de prestar atención a la clase o al discurso. Para saber si alguien ha anclado tu cámara, necesitamos dos cosas. Primero, que la reunión tenga por lo menos 5 personas con la cámara encendida. Segundo, que hayan pasado por lo menos 2 personas desde la última vez que tú hablaste. O sea, que si tú hablaste, después habló Juan y ahora está hablando María, este es el momento. Abre la configuración de Zoom. Haz clic en Estadísticas. Ahora, clic en Video. Si tú no estás hablando y tu cámara no ha sido destacada por el anfitrión, la resolución de video que tu computadora envía debería ser máximo 320 en la medida más grande y los cuadros por segundo deberían ser unos 15. Si la resolución es de 640 o más y los cuadros por segundo son unos 24 o más, es porque alguien ha anclado tu cámara y te está mirando a ti en vez de prestar atención a la reunión. Al momento no hay ninguna forma segura de saber quién o quiénes han anclado tu cámara, pero si ya sabes que alguien lo hace y esto te preocupa, podrías intentar dos cosas. Uno, ten la ventana de Estadísticas abierta y, en cuanto notes que alguien te ha anclado, apaga tu cámara. Quizás él o ella se dé cuenta de que tú ya te has dado cuenta. Dos, habla con el anfitrión de la reunión y dile que por favor use la función destacar para destacar al que está hablando. Cuando alguien está destacado por el anfitrión, nadie puede anclar a nadie. Esto es buenísimo para que todos estén atentos a la reunión o a la clase. En este otro video tu anfitrión puede aprender cómo hacerlo y aprender otros tips para ser un mejor anfitrión.